Hola, buenos días a todos. Hoy les voy a enseñar a hacer un truquito con aguacate para reforzar el cuero cabelludo, para fortalecer el folículo piloso y para evitar o prevenir la caída del cabello. Lo van a ir aplicando de esta manera, disuélvanlo muy bien, tritúrenlo muy bien les va a servir muchísimo, déjenlo mínimo, mínimo una hora en su cabello y vamos a reforzar una vitamina para la piel. Nuestra cara debe estar muy, muy limpia para que podamos agregar los ingredientes de la vitamina que les voy a enseñar en el día de hoy. Acá ya la tengo preparada, tomo una cuchara y la voy agregando poco a poco. Traten de aplicarla sobre todo, todo su cuero cabelludo para que quede totalmente impregnado. Ya les voy a mostrar cómo quedaría y cómo sería el proceso para que lo tapen. Bueno, ya teniendo todo nuestro aguacate aplicado en nuestro cabello, nos va a quedar algo así. Todo húmedo con toda nuestra mezcla. Aquí lo que hacemos es que colocamos un gorro de baño o a mí personalmente me gusta más con una bolsa plástica porque acumula más el calor y los componentes de cada ingrediente se van, van a penetrar más en nuestro cuero cabelludo. Van a hacer su masaje para que se remuevan células muertas que puedan estar en toda nuestra piel. Acá ya teniendo mi aguacate todo en mi cabeza, miren, yo coloco una bolsa, no permito que ingrese ningún tipo de aire y si ustedes pueden colocar de pronto un secador o algo para que les dé calor, sería fantástico. Bueno, aquí lo que vamos a hacer mientras esperamos nuestro proceso del cabello que seque, que humecte y que hidrate, vamos a coger nuestras tableticas de biotina y vamos a hacer este proceso. Acá. Y vamos a reforzar con nuestra mascarilla de maicena. Es buenísimo, buenísimo para humectar, hidratar, para fortalecer la piel, para evitar envejecimiento prematuro y así sucesivamente. Ya les mostraré, yo tengo acá un poco de maicena, acá pueden ver. Esto lo voy haciendo para que vaya hidratando poco a poco. Apliquen la biotina, la dejan secar, en promedio 5-10 minuticos y luego van a aplicar su maicena, maicena con leche, en toques por favor. Acá yo voy reforzando, ya apliqué mi biotina hace 5-10 minutos, hago unos toques de maicena con leche, muy suaves, va endureciendo y la dejo en promedio una hora. Acá en el video les enseño todo el proceso de cómo preparar los ingredientes. Déjenlo más, más de una horita, no haya afán, para que les quede bien impregnada en la piel. Y ya colmaicena, cápsulas de biotina para hidratar e humedecer la piel. La idea es que acabamos macerando nuestro aguacate. Agregamos solo un poco, un poco de vinagre. Muy mínimo, el vinagre nos va a ayudar muchísimo para lo que tiene que ver caspa, rasquiña, ceborrea y así sucesivamente. Acá agregue o estoy agregando un poco de mi emulsión de Skull. Recuerden que tiene todas las propiedades de la B, propiedades de la A. y nos va a fortalecer muchísimo nuestro folículo piloso y va a evitar que se nos caiga el cabello. Acá lo que voy a empezar a hacer es, voy a abrir tableta por tableta de mi biotina y la voy agregando a mi mezcla. Bueno, acá ya tengo parte de mi mezcla terminada. Recuerden, aguacate, una poca de vinagre y emulsión de Skull. Entonces, aquí lo que empiezo a hacer es, empiezo a agregar mis tabletas de biotina. La marca que quieran, del laboratorio que deseen. Para esta cantidad, yo les recomiendo, en promedio, unas 6, 7 cápsulas de biotina. Para la piel, aquí lo que mezclo es un poco de maicena con leche muy fría, para reforzar el componente de la biotina. Porque les aconsejo que apliquen la biotina directamente en la piel, porque muchas veces la gente la consume y lamentablemente tiene el hígado sucio, tiene la sangre intoxicada y no van a tener los efectos que necesitan. Bien. Bien.